Muchos ya vieron la primera parte de este video si no lo has visto luego de que termine este te sugiero ir al buscador y buscar la parte 1 me pidieron la segunda parte y aquí se los traje porque estos son personajes guerreros de la calle de puerto rico que hacen apariciones en videos musicales y que hoy están haciendo tiempo detrás de las rejas o lo que se dice haciendo tiempo en la nevera ciego sordo y mudo o se fueron de este mundo así que comencemos este vídeo les llega a ustedes gracias a vanes oils aceite puro y terapéutico doterra quienes cuentan con suplementos para la longitud de tu sistema y todo sistema respiratorio e inmunológico y para calmar la ansiedad y dolores musculares tienen sistemas de nutrición y difusores ultrasonicos envíos de productos a distintos países disponibles puedes buscarlo en instagram como arroba vanes oils iniciamos con uno el cual fue un error dejarlo fuera del primer vídeo y es correa correa quien fue un boxeador y leyenda del caserío de quintana gran seguidor del género urbano se le ve en el vídeo somos de calle rimis junto a coscuyuela y por quien coscu mencionaba a correa boys también en el vídeo prune de coscuyuela hace su aparición entrando a la disco correa se fue de este mundo en el año 2015 a sus 34 años de edad a causa de varios impactos con artefactos de fuego en pensilvania rey el mono una leyenda de galateos de los noventas sale en el vídeo de la vieja escuela da cru volumen 1 en donde canta tonchecina las guanábanas y black page en la parte de black page sale rey el mono bajándose de la limosina con una copa en la mano y quien se fue de este mundo pero las causas de su deceso no tengo esa información pescue leyenda de juana matos en cataño este sale en el comienzo del super hit la nena del caserío mirando la modelo que va caminando pescue se fue de este mundo en febrero del 2016 a causa de varios impactos con artefactos de fuego en el club glitz en orlando florida gilbert el pollo leyenda de cataño quien fue dado de baja en verano del 2004 en la mega tienda home depot de bayamón este sale en el vídeo de divino y daddy yankee se activaron los anormales en este clásico aquí también sale indio de villa españa quien también se fue de este mundo también en el vídeo de playero 40 en la parte de vivir hasta y gringo al final este de la motora se llamaba indio mata de la gladiolas igualmente viejo bari el que sale al lado del fenecido joe maraca explicado esto en la parte 1 también era uno de la vieja con nombre en la calle este era de jardines de bayamón porque o pokemon de quien super por la entrevista que le realizó nuestro amigo ariel producciones a alex kaisa alex kaisa quien fue compañero de de la gueto por un gran tiempo y participa en el vídeo llegamos a la disco de daddy yankee revela que pokemon fue quien descubrió a de la gueto como artista y aquí mismo dice free poke pokemon es el hermano mayor de alex kaisa y kaisa aquí mismo dice que pronto estará en la calle como podemos ver como fue porque de la gueto como como fue ese contacto ese dúo porque nosotros cantante hoy hagamos esto como fue todo mi hermano mayor es como el que descubrió a de la gueto como artista al final de este vídeo te dejaré la entrevista completa de alex kaisa pero pokemon sale en el género y es una leyenda de la perla así que free poke lele el alma secreta uno de los que creíamos que no salía en vídeos musicales de quien muchos saben su historia si no la sabes en youtube hay muchísimos vídeos que hablan sobre su vida pues esta leyenda de la calle gran escritor del género sale en un vídeo peculiar al parecer de alguien o un grupo llamado tic nervioso no conocía de ellos pero aquí aparece tengo farruco elias white lion en un tema titulado la camarita en el minuto 3 25 aparece junto a farruco y peculiarmente lele bailando y cantando la canción lamentablemente muchos saben de la manera tan fea que le le se fue de este mundo pero sus letras quedarán plasmadas para siempre tal y el que más brilla guerrero de bayamón este hace su aparición en el vídeo de niego flow titulado mamador tal y actualmente está haciendo tiempo en la nevera ciego sordo mudo free tal y el que más brilla presi guerrero de torre sabana y quien fue súper amigo de anuel hace su aparición en el vídeo de niego flow titulado gangster vídeo que fue grabado en el mismo torre de sabana recuerda que este vídeo es la segunda parte de esta saga aquí al final te dejaré dos cuadros uno con la parte 1 por si deseas verlo si no lo has visto y otro contiene la entrevista de alex kaisa que te hablé anteriormente así que haz clic en el cuadro que te interese pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal